Quiero dar las gracias muy especialmente al honorable embajador Jeff Keyes, un alcalde de Colal Gable, que recién operado de Catrata, que todavía no puede ver y no puede leer, ha venido hasta aquí en una prueba más de solidaridad para con nosotros los cubanos. Su historia es de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Certificate of Congratulations. Born on August 15, 1926, in El Vedado, Havana, Cuba, Ariel Ramos was raised by a family of great talent. His father, a notable literary giant and Secretary of Education and State, and his mother, a cultural and passionate lover of the arts and literature, paving the way for Ariel's passion of philosophy, music, and the law. And whereas, after studying philosophy, Ariel graduated from the University of Havana Law School, then continued his studies once moving to Florida, where he received a master's degree in literature from the University of Miami, even attaining a certificate program from Cuban lawyers at the University of Florida. But like a lot of early exiles, Ariel struggled to find his way. But it was his musicianship and romantic baritone voice that helped him become an entertainer, using his experience from a weekly Cuban radio program that he previously moderated, that brought him to record music as part of a duo recording in up to 15 languages, eventually finding a great musical outlet in accompanying audiences for years on a careful and lovely description of each opera performed by the Florida Grand Opera. And whereas this Renaissance man found a vocation covering current affairs and international political scene as a journalist for Diario Las Americas from 1970 to 2010, where he covered the major stories of the day, traveling all over the world on assignment, acting as an international observer in a number of breaking political events and human rights issues worldwide, leading him to publish two books. We supported the efforts of dozens of individuals and organizations in exile, focusing the subject of these books on their labors, and invited to be a main speaker at a number of conferences and workshops on current affairs. Now, therefore, I, Jim Cason, as mayor of the city of Cora Gables, along with the members of our city commission, do hereby encourage all of our citizens to congratulate Ariel Remos on an amazing career that has led him to travel the world and experience the richness of different cultures, music, and literature. And now let's begin with the, let's begin with the proclamation of the alcalde of Doral, the alcalde of Doral, Juan Carlos Bermúdez. Juan Carlos, please. me voy a limitar es difícil cuando un político y un abogado limitarlo a tres minutos pero lo voy a tratar de hacer en primer lugar gracias a la embajadora mando voy a dar es por el trabajo que ha hecho y por ser amigo y más importante por organizar este evento amigo pedro curso de mi ciudad natal de santa clara cuba la ciudad de martaureo y el trabajo que ha hecho instituto por tantos años en nombre de aquellos que están trabajando día a día contra la dictadura que existen en familia y mayor thank you so much for the work that you did when you were in Havana on behalf of not only the u.s. third but all cuban-americans for taking a stance that supported democracy in cuba and supporting the opposition it's appreciated by us all es un honor estar aquí con ustedes esta noche y muchos amigos algunos que hace tiempo no lo he visto algunos que lo vi el otro día es un placer los que me conocen saben que hoy en el cuarto hay un un embajador que estuvo en la habana y un abogado que trató de entrar a la habana a representar a un opositor prisionero conciencia en el caso mío antes que fue antes que fui alcalde pero un honor estar aquí con ustedes y con el doctor alguien también en una obra el doctor ayer remos voy a leerlo no es muy largo embajador sí que prometo estará dentro de los tres minutos considerando que la ciudad oral se honra y se siente privilegiada de reconocer la contribución del periodista doctor ayer remos en sus 33 años con como comunista el diario a las américas y considerando que el doctor ayer remos defensor constante de los valores de occidente alito a los pueblos del continente de los peligros de las fuerzas totalitarias que los amenazaban y oprimían y considerando que el doctor ayer remos ha mantenido una postura intransigente en contra de dictaduras y del comunismo y abogado incansablemente en defensa de los derechos humanos en el mundo entero y considerando que el doctor ayer remos primordialmente amante de la música también ha contribuido con su talento a los artes musicales y el canto lírico por tanto yo juan carlos bernudez como alcalde de la ciudad de dorado flora con este documento proclamo el 22 de noviembre como el día del doctor ayer remos en la ciudad de dorado y en cumplimiento de los puestos yo animo a los residentes de la ciudad de dorado y a unos cuantos aquí a honrar al doctor ayer remos y promoverle el repudio de todos los regímenes despóticos y toda la violación de los derechos humanos existente en el mundo de hoy así que doctor remos gracias por su trabajo en nombre de la ciudad de dorado y el consejo muchas gracias si pudiera invitar al concejal y al mayor no vinieron no vinieron bueno ahora a nombre del condado de maya mi day el apestado presentará una proclama a dios remos el a por favor muchísimas gracias y muy buenas noches a todos yo vengo en representación del comisionado del condado por el distrito número 7 javier suárez y en esta ocasión tan especial que se está homenajeando al doctor ariel remos pues el comisionado le mando un fuerte abrazo muchas felicitaciones no hay palabras para en cuestión de muy pocos minutos poder recoger todas las virtudes y todos los méritos del doctor ariel remos pero lo queremos hacer en esta forma oficial con esta proclama que el condado de maya mi day le está entregando el día de hoy al doctor remos la oficina del alcalde y la junta de comisionados del condado mi day por cuanto como dijo el famoso pensador británico del siglo 18 samuel johnson refiriéndose a la satisfacción que trae el éxito la vida no ofrece mayor recompensa que la de vencer dificultades yendo de triunfo en triunfo forjando nuevos deseos y viéndolos realizados y por cuanto el doctor ariel remos de origen cubano es el vivo ejemplo de un triunfador que no se arregla por las dificultades y prosigue hasta alcanzar la fijada meta y por cuanto el doctor remos es el autor de varios libros y artículos sobre la situación que sufre el pueblo de cuba bajo el sistema castrista de la isla y entre sus obras cabe mencionar en torno al nuevo orden mundial y raíces de cubanía para las generaciones de hoy y mañana y por cuanto las autoridades locales en nombre de la comunidad saludan al doctor ariel remos por su trayectoria en el mundo del periodismo y la literatura y por su contribución a libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos resuélvase que yo carlos jiménez alcalde del condado de miami day el presidente de la junta joe martínez y los comisionados en nombre del condado de miami day y de esta comunidad por la presente proclaman el martes 22 de noviembre del 2011 día del doctor ariel remos en cumplimiento de lo cual insto a los residentes del condado de miami day que junto a la gran comunidad cubana que reside en nuestro medio brindemos merecido homenaje a este gran señor por la labor tan importante que desempeña en nuestra comunidad mucha felicidad bueno continuando el alcalde del alcalde de miami tomó regalado que tenía desde hace ya más de dos meses esta noche una cena con una serie de personas de comedores me encargó que en su nombre te entregara ariel este plato en reconocimiento a tu labor a todo lo que has hecho así que así que en nombre del alcalde nos vamos a quedar preparado y continuamos ahora nos falta bueno ahora vamos a empezar la entrega de placas y reconocimiento de diferentes organizaciones que están aquí que han querido honrar a nuestro querido amigo ariel remos el primero el instituto de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo que creo que tienen después que esté lista que viene después la junta patriótica cubana de este hombre que ha dedicado toda la vida y muy buenas noches el instituto de la memoria histórica contra el totalitarismo se complace en esta noche como todos los presentes en reconocer la labor de este periodista de este cubano de este hombre que ha dedicado toda la vida a ser útil a su patria y a nuestra causa y nuestras ansias de libertad así que en nombre del instituto de la memoria histórica un caluroso saludo y un agradecimiento grande por ser guía y ser estímulo gracias Y ahora, la placa de la Junta Patriótica Cubana. Gracias, Mami. La Junta Patriótica Cubana otorga la presente placa al doctor Ariel Remus Carvallal, doctor en abogacía, actor, baritio, lírico, escritor y periodista, insigne patriota, vibrante orador y excelente amigo de la causa cubana a través de su incansable labor por la causa de la libertad de Cuba. Honrar, honrar. Miami, Florida, 22 de noviembre del 2011. Licenciado Antonio Quibet, presidente de Santos Rivero, secretario. Gracias. Y ahora, el congresista David Rivera, que trae algo muy especial para Ariel Remus. Gracias, gracias, embajador. Ariel, un honor para mí, un privilegio poder presentar al doctor Ariel Remus. Lo felicito por su gran trayectoria como abogado, ensayista y músico, pero especialmente como periodista. Un periodista que se pasó más de 40 años trayéndonos las noticias desde todas partes del mundo a través de las páginas del Diario Las Américas. Le presento esta bandera de los Estados Unidos que fue volada sobre el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. en honor de su historial de servicio a nuestra comunidad y a los residentes del sur de la autoridad. Gracias. Gracias. Y esta bandera... Ariel, esta bandera estuvo un día, un día con el Capitolio de Turombo. Gracias. Gracias. Bueno, ahora, los municipios de Cuba en el exilio. Gracias, embajador. Los municipios de Cuba en el exilio creo que nacieron paralelamente con el Diario Las Américas y con Ariel Remus. Desde que los municipios existen, existen Diario Las Américas siempre al servicio de los municipios de Cuba en el exilio. Estamos muy agradecidos de las páginas suyas y de Ariel Remus y del querido embajador que hace 25 años estuvo allá cuando yo era presidente que vino a declarar los derechos humanos en los municipios de Cuba en el exilio. Por este medio le queremos dedicar este reconocimiento a Ariel Remus quien ha dedicado su talento y patriotismo a plasmar la realidad y el amor patrio en los diversos artículos dedicados al exilio y aún más, importancia a la patria que sufre en las honorables páginas del Diario Las Américas. Quien ha participado en varios escenarios internacionales conjunto e independiente observador de situaciones políticas y de dudosas situaciones respecto a violaciones de los derechos humanos. siempre honrando el nombre de Cuba democrático. Por lo tanto y para que sí conste a todos los efectos pedimos el presente honor al mérito en la ciudad de Miami Condado de It Estado de la Florida a los 22 días del mes de noviembre del 2011 firmado Rolando Fernández Padrón presidente de los municipios. Estamos a su sorteo. Muchas gracias. Ahora el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio por favor Buenas noches a todos a nombre del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio quiero decir breves palabras acerca de nuestro colega el doctor Ariel Remo nuestro decano Adbitan decano por vida desde hace muchos años nuestra institución declaró a nuestro colega y amigo doctor Ariel Remo como decano Adbitan. Lo que hemos seguido de cerca la trayectoria pública del doctor Ariel Remo podemos asegurar que se trata de un ciudadano ejemplar amante o preocupado por la libertad de su patria ferviente defensor de los derechos humanos a través de la trinchera de la profesión Ariel Remo nuestro colega tiene el privilegio y el orgullo y la satisfacción de ser de ser un baluante de la libertad de expresión la que ha defendido a través de todos los años de sus largos años de ejercicio en la profesión y que ha sido siempre un cubano ejemplar el colegio ha confeccionado una placa para entregársela y vamos a leerla el colegio nacional de periodistas de Cuba de la república de Cuba en el exilio reconoce al decano admitan doctor Ariel Remo por su larga ejecutoria como periodista por sus servicios prestados al colegio nacional de periodistas de Cuba en el exilio como miembro y como decano y su contribución a la cultura desde su profesión presentado en Miami en el día de hoy gracias ahora el Miami Cuba Lion Club el Club de Leones Buenas noches hoy tengo el privilegio de representar al Miami Cuba Lion Club como su presidente y tenemos el honor de reconocer a Ariel Remo por su gran labor profesional periodística para promover los derechos humanos la justicia la libertad y la muy necesitada democracia en Cuba Ariel Remo te reconocemos te queremos te amamos sabemos la labor que has hecho por todos nosotros y sabemos que este no es el final sino el comienzo te agradecemos mucho a nombre de Miami Cuban Lions Club que hace 67 años tuvimos el primer presidente internacional que no fuera americano o canadiense tuvimos ese honor reconocemos a Ariel Remo en esta noche gracias ahora la asociación probarte Grateli muy buenas noches mis queridos amigos por supuesto como presidenta de ProArte Grateli Pili de la Rosa y Demetrio de los fundadores que hemos sido de esta de esta institución que cumple 44 años queremos otorgarle la orden en honor del maestro Gonzalo Roy del glorioso maestro Gonzalo Roy a nuestro queridísimo que más se puede decir del doctor Ariel Remo pero yo quiero que sea el doctor Horacio Aguirre que como todos ustedes saben Grateli nació hace 44 años en el hogar del doctor Horacio Aguirre que sea él quien tenga el honor de entrar Gonzalo Roy y que corresponde por mil títulos a todo lo que tú vales como persona decente en el sentido más amplio y más noble del concepto. Como gran cultor de las letras del periodismo decente, del periodismo democráticamente representativo de todo lo que tu familia ha sido. Porque tú no solamente eres a Dios, sino que representas a tu padre, representas a tu madre y también representas a Alicia presente en esta noche, a quien yo saludo en nombre de todos nosotros. Por favor, la historia de la cultura musical de Cuba. Que tuvimos el gran honor de que cantó la Marina, porque un barítono como él no se la suele. El doctor Alzubaray de Miami Medical Team, por favor. Buenas noches a todos. Queremos hacer llegar aquí a nuestro querido Ariel Remos este pequeño recuerdo de lo tanto que él ha hecho y que él hizo por el Miami Medical Team, la exposición de la guerra de Nicaragua con el director acá que ha sido siempre tan amable y ha proyectado siempre la democracia y la lucha por el bien y por la libertad. Miami Medical Team confiere este reconocimiento de honor a Ariel Remos hombre de letras que ha expuesto el dolor y la injusticia sometida al pueblo cubano en los últimos 50 años de su historia. Su pluma ha sido el combate continuado por la libertad de Cuba. Honra, honra, doctor Manuel Azubaray, presidente, doctor Enrique C. Pedro, vicepresidente, Miami, 22 de noviembre del 2011. Me acompañan aquí el doctor Beato y Mario Roque de Cobar, jefe de logística. Así que muchas gracias. Un saludo. No quería pasar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y ahora Ariel, Ariel ha llegado un mensaje desde Madrid, de Maripaz Martínez Nieto, de Azopaco, al que le voy a dar lectura. Que dice, mi querido Ariel, desde este frío Madrid te envío mi más cálido abrazo en el día de tu homenaje. Mis mejores recuerdos en estos años de trabajo por los derechos humanos en Cuba están ligados a ti, maestro. Los que no somos cubanos aprendimos a conocer y amar a Cuba gracias a tus libros, a tus entrevistas magistrales, tus crónicas periodísticas y por tu ejemplo de cubano leal y sabio. Todos los que formamos Azopaco te deseamos un feliz día y te enviamos nuestro cariño hoy y siempre. Un abrazo muy fuerte, mi querido maestro afirmado Maripaz Martínez Nieto. Y ahora continuamos, continuamos con la peña del Versalles que le trae también a Ariel un reconocimiento. Querido Ariel, por tu historial, tal vez la organización más grande del exilio sea esta, la peña del Versalles. ¿Por qué? Porque la componen ustedes. Todos los que están aquí, que son asiduos, concurrentes, ya sea el doctor Azuberae, Río Seco, Calatayúa, Ñorga, el doctor Beato Núñez, Mario Echeverría, etcétera, etcétera. Horacio Aguirre, el embajador Keyson, el congresista David Rivera. Todos, todos, todos son, han sido concurrentes al Versalles y son parte de la peña del Versalles. En el Versalles siempre ha habido un pueblo que ha soñado con la libertad. Y siempre tienen que darse cuenta que en las paredes, entre las paredes del Versalles hemos soñado, hemos planificado y hemos soñado con el regreso a la patria que espera. Porque hemos sido un pueblo que hace más de 50 años no hemos alcanzado en nuestra lucha. Solamente hay un pueblo que nos ha superado, que es el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que ha sido un gigante porque Israel siempre tuvo miles de años de lucha. Nosotros hace 50 años de lucha y seguiremos luchando. Lamentablemente muchos de los miembros de la peña del Versalles quedaron en el camino. Una roca que se encuentra en la entrada marca el sendero porque el exilio ha sido roca. El exilio cubano ha sido roca y será roca y el exilio regresará. La peña del Versalles, dice, la peña del Versalles tiene el honor de homenajear a Ariel Rebo como ciudadano distinguido. Le entregamos a este público reconocimiento en honor de su contribución a la comunidad y su labor cultural, social, patriótica y periodística por el exilio cubano. Doctor Carlos Muñoz Fontanil, Manuel Calá, Vicente Rodríguez y Manolo Caballero. Muchas gracias a ti. Ahora el movimiento de recuperación revolucionaria del MRR también tiene un reconocimiento para Ariel. No te preocupes. Buenas noches. Sentado aquí, yo me sentía mal. Me sentía mal porque yo no soy el que debía estar sentado aquí presente hoy para reconocer a alguien que yo quiero tanto y que conocí por muchos años. Un jefe de familia extraordinario, una esposa, el hijo. Todos los conocí al principio de este exilio. Sería el 60 o el 59 donde vivíamos uno junto al otro. Yo vengo representando al MRR. Debíamos de tener aquí tal vez a Artime que murió que fue el jefe de la brigada 2506. O tal vez Francisco que fue el jefe de Cuba en el exilio también fusilado. Esta es la organización que dio, como tantas otras organizaciones, lo mejor de sus hombros, de sus hombres por la licha. Lo único que nosotros aspirábamos en esto es que los ciudadanos nuestros imitaran y fueran como la figura de Ariel. Lo conocí a muchos años. Todo lo que ustedes han oído aquí de él es poco, pero es un hombre bueno, un hombre sencillo, que ojalá todos en el exilio aprendamos lo que es la conducta de un ciudadano. Es todo. Ariel. El movimiento de recuperación, el movimiento de recuperación revolucionario de MRR quiere reconocer tu labor en pro de la libertad del pueblo cubano, pero tú eres mucho más que todo esto. El círculo nacional de periodistas de Cuba, que también tiene un reconocimiento para el doctor Ramos. Ariel, mi compañero de correrías en Ginebra y otras ciudades internacionales, y por supuesto, en Miami. Él dice así. Círculo nacional de periodistas de Cuba. Reconocimiento periodístico otorgado al doctor Ariel Ramos. En solidaridad con el merecido homenaje que sus compañeros de periodismo le rendimos hoy a iniciativa del embajador Armando Valladares, por sus más de 30 años en el diario Las Américas, como articulista, reportero y corresponsal enviado a varios países. Es consecuente recordar el aporte cultural de Ariel en sus libros de gran actualidad, como son Entorno al Nuevo Orden Mundial y Raíches de Cubanía. Gracias. Bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes. Todavía no se ha acabado. Ahora viene lo bueno. Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí con Ariel. Como yo decía al principio, nunca me ha sido ni nos ha sido más fácil organizar un reconocimiento como este de Ariel por tantísima gente que lo quiere, que lo admira. Yo he tenido el grandísimo honor y la satisfacción de compartir mucho con Ariel. Yo quiero mucho a Ariel Ramos. Hemos estado juntos, hemos estado juntos en Hungría, hemos estado juntos en Leningrado, allí nos infiltramos en una cárcel comunista, hemos estado en diferentes países. Y recuerdo que mi primera sorpresa, porque yo sabía que Ariel cantaba en 14 idiomas, no lo había visto nunca en esa función. Estamos en Leningrado, ya una parejita que se acababa de casar de luna de miel, el esposo hablaba un poquito de inglés y cuando Ariel supo que eran llorianos, se sentó al piano y empezó a tocar y a cantarles canciones típicas llorianas. Aquella gente no podía entender que ese cubano del exilio pudiera saber eso. Y lo mismo ocurrió en Hungría, cuando el que después fuera presidente, Apargón y el doctor Yesensky, que fue el primer ministro, y Ariel se sentó al piano y empezó a cantarle canciones típicas húngaras al piano. Ariel, para mí de verdad, que ha sido un grandísimo honor compartir contigo y tener tu amistad es uno de los regalos más hermosos que yo he tenido. Te quiero mucho y ahora unas breves palabras de un gran amigo de la familia, Torricera. ¿Dónde estás? Ven aquí, que también trae un reconocimiento para Ariel. Gracias Armando por lo que has hecho por Ariel. Gracias a todos por estar presentes. Les pido de excusas adelantadas por si se me quiebra la voz. Yo traigo dos regalos. Un regalo material, un regalo terrenal y traigo un regalo espiritual. El regalo material es que vengo en representación del grupo que por más de 20 años llevamos conmemorando la fecha histórica de Cuba del 4 de septiembre. Y traigo la placa para presentarse el Ariel, que dice 4 de septiembre del 33, Día de las Fuerzas Armadas Constitucionales de República de Cuba. Desde distintas plataformas, medios de comunicación y escenarios alrededor del mundo, este gran patriota cubano, abogado, periodista, historiador, barítono y músico, heredó de sus ilustres progenitores y ha pasado a sus hijos ese gran amor por Cuba, ganándole el derecho y otorgándole la autoridad para alzar su voz y esgrimir su pluma en defensa de la patria, contribuyendo a colocarle en los más altos pedestales, defendiendo su libertad y soberanía. Nuestra agrupación cívico-militar se honra en tener su leal e inquebrantable amistad y se enaltece rindiendo homenaje y reconocer sus innumerables méritos al doctor Ariel Remo. La parte más importante que quiero compartir con ustedes es espiritual. Quizás ustedes no lo puedan ver, aunque yo sé que Ariel sí lo ve. Lo ves en tu mente, lo ves en tu corazón, lo ve Arielito, lo ve Alex. A mi izquierda se encuentran Papito y Mamita Remo. A mi derecha se encuentran nuestros hermanos Virgilio, Mercy, El Pando y Chela. Unidos todos sabemos que esto es un regalo para ti, pero yo no quiero hacértelo solo. Yo quiero hacértelo en conjunto de todos y a todos señores, en honor a estos señores que ustedes no ven, pero que se encuentran aquí, les pido que de pie, por favor, observemos un minuto de silencio. El regalo a Ariel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.